Música Vinimos a la sucursal de Chiclana Israel, Pinturerías Ámbito. Charlamos un rato con Ricardo y compartimos el lanzamiento del nuevo producto de Duralba Techos. Bueno, vinimos para conocer, para que nos cuentes un poco sobre este nuevo lanzamiento de este producto acá en Pinturerías Ámbito. ¿Sabés que la temperatura no es la misma la que tenemos hace 5, 10, 20 años que en el momento? Entonces, las fábricas, especialmente Alba, ha tenido que irse ayornando a los cambios climáticos que estamos teniendo. Y de hecho, imponiendo nuevas tecnologías en lo que es el cuidado de la superficie exterior. Vos sabés que los cambios de temperatura y de presión influyen todos los días y a cada momento en lo que es las estructuras, tanto de interior, especialmente de exterior. Entonces, a propósito de eso, ellos han formulado un nuevo tipo de producto que está esencialmente diseñado para lo que son los techos, pero también puede servir para paredes y se llama Duralba Techos Total. Bueno, ¿y de qué se trata el producto? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué ventajas contiene? Bueno, es algo realmente revolucionario en referencia a otros productos, hasta lo que se considera lo mejor, que de hecho lo tenemos acá en las góndolas, en los locales, porque permite primero tener una elasticidad al 300%, hasta lo mejor que había en el momento. El tema de esta elasticidad tiene que ver bastante con lo que es la duración del producto, porque esos cambios de temperatura y presión que tenemos constantemente todos los días, invierno y verano, en las superficies, hace que las paredes se expandan y se contraigan, y que los productos finalmente se deterioren y se fracturen. Pero este al ser tan elástico, permite una duración muy superior a todo lo demás que hemos visto hasta ahora. ¿Y esto qué permite, digamos, un sellamiento, un cerramiento mejor de la estructura? Sí, ¿sabés qué? Primero tiene una particularidad, es total y absolutamente impermeable. No hay manera que el agua lo pueda atravesar, es imposible. Después también permite, con su aplicación que es tan sencilla, porque seca rápido, es realmente sencillísimo aplicarlo, que se pueda sellar fisuras, micro fisuras, mapeado de techos, también algunas paredes. Pero tiene una novedad muy interesante respecto al material. En lo que son las membranas fibradas, tienen un inconveniente, si bien son estupendas en muchas cosas, que ese tipo de fibra hace que no sea lo suficientemente flexible. Esto le han incorporado un material nuevo, se llama Expansel. El Expansel han trabajado con un tipo de tecnología especial, es un tipo de pelotita, bolita, que es hueca adentro, y permite que se mantenga muy flexible, sin el entramado de la fibra, muy resistente a la intemperie, y que sea un gran, pero un gran aislante térmico. ¿Y este producto sobre qué superficie se puede aplicar? Eso es lo novedoso. Algunos productos se pueden aplicar, por lo general, en lo que es las superficies porosas. Las losas, algunas paredes, ciertos ladrillos, algunos morteros. Otros productos pueden adherirse, en los que son de base poliuretano, sobre algunos metales no ferrosos. Pero bueno, también tienen su costo. En el caso del Duralba, techos total, permite la adherencia sobre todo tipo de materiales. O sea, va a adherir perfectamente, como los productos acrílicos, sobre los morteros, sobre los ladrillos, sobre las losas, sobre techos y paredes en general. Pero la ventaja que tiene, que va a poder adherir perfectamente, y muy bien, y con gran duración, sobre metales no ferrosos. Que esa era un poco la limitante que había antes. Vos decís, querías colocar un impermeabilizante sobre la membrana de aluminio. Algunos no tenían la adherencia suficiente. Con Duralba, techos total, va a adherir perfectamente sobre la membrana de aluminio. O de pronto querías solucionar un techo de chapa. Entonces, vos tenés el pasivado del zinc. Prácticamente nada adhiere sobre eso. El Duralba, techos total, va a adherir sobre el techado de zinc perfectamente. También va a tener adherencia sobre un material que es muy difícil de adherir, que son las tejas. También va a adherir perfectamente sobre la teja. O sea, tenés aplicación fácil, una enorme duración, elasticidad, fungicida, alguicida, imposible que el agua lo pueda atravesar. Y además, va a poder adherir sobre todo tipo de material. Y tenemos la parte estética, porque vos bien decías que se adhiere tanto a techos como a paredes. ¿Y qué colores podemos encontrar? Bueno, primero la terminación que tiene es bellísima. Bellísima. Es blanco. Es un blanco absoluto, porque está diseñado esencialmente para que pueda refractar la radiación solar. Fíjate que esto va a permitir que pueda bajar la temperatura de los techos, especialmente, y las paredes, entre 10 y 15 grados. Pero más allá de las ventajas técnicas de esto y del Expansel, se pueden hacer también colores con entonadores o con nuestro sistema de tintométrico, que tenés varios miles de colores de tonos pastel para poder prepararlo. Bien. ¿Y cómo se recomienda que esté la superficie para comenzar a aplicarlo? Mira, no solo para lo que es el Duraplas, el Duralba techos con Expansel, sino para todo tipo de pinturas, tiene que estar libre de hongos, libre de polvillo, que esté bien limpito eso. Con respecto a esto, tampoco la superficie debería estar tan, tan caliente. Así que por lo general se aconseja aplicarlo en momentos de la temperatura del techo o las paredes no estén tan altas, media mañana o cuando está bajando el sol. Si de pronto la aplicación se hace de la manera apropiada, quizás lo tengas listo en el día. Si no, quizás puedas llevarte hasta el día siguiente. Bien. ¿Y la terminación, el secado, como decís, es rápido para comenzar a utilizar esa superficie? Es sumamente rápido y es muy fácil la aplicación. Y este tipo de material tiende a estabilizar a espejo. Así que cuando haces la aplicación tiende a estabilizar, a quedar perfecto. Así que no hace falta que seas un experto, no hace falta que tengas una maquinaria especial. Sencillamente con un rodillo o un pincel, y si tenés soplete lo podés hacer también, podés lograr el mejor resultado y para que te duren muchísimos años. Hay pruebas técnicas que se han hecho con productos de altísima tecnología y estas pruebas técnicas han demostrado que no solo tienen más duración, sino también muchísima más elasticidad. Mirá, lo podés encontrar en Chiclana 698, Chiclana Skin Israel. Y también en nuestras dos pinturerías de Sarmiento 1169 y Alverde 1598 en el barrio de Villa Mitre. Pero te quería comentar algo respecto a las promociones que tenemos. Los locales pueden tener buenas promociones con tarjeta, pero acá somos reconocidos en ámbito por tener las mejores promos con tarjeta. O sea, te hacemos precio de efectivo en 12 pagos sin interés. Tenés las promos tradicionales con descuentos más precio de efectivo en 12 pagos sin interés. Que hasta financieramente esto resulta muy, muy interesante. Y a un valor realmente chiquito tenemos también otros dos productos. Pinturas de Casa Blanca y también pinturas de Sherwin-Williams a precios imposibles en la región. Bien, ¿trabajamos con todas las tarjetas? Promociones con todas las tarjetas, con todos los bancos y las mejores promociones. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Y por supuesto que estaremos acompañando todas las novedades que vayan surgiendo. Gracias. Pinturarías Ámbito, número 1 en pinturarías. Promociones especiales con todas las tarjetas. Pinturarías Ámbito, Sarmiento 1169 y ahora también nuevas sucursales. Alberti 1598 y Chiclana 698.